Cada paso que tú des, yo lo quiero dar contigo Llevo tu huella en mi piel, ya marcado mi camino Contigo en la vida todo, lo siento tan diferente Cuando te tengo a mi lado, tú me haces sentir más fuerte Sería tan bello, que separara el tiempo para besar tu cuerpo Para besar tu cuerpo Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tu a mi vera Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tu a mi vera Los besos que me daban, ayer sabían diferente Y ahora tengo que decirte, que ya no puedo estar sin verte Y en tan poco tiempo se ha hecho tan fuerte Que me hace dar la cara y ser valiente Sería tan bello, que separara el tiempo y besar tu cuerpo Tu cuerpo tan bello, que separara el tiempo para besar lentamente Cada rincón de tu cuerpo Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tu a mi vera Aromas que me dieran, nada me consuela Nada me consuela, solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tu a mi vera Aromas que me dieran, nada me consuela Deja que te diga, yo quiero amarte y entregarme Cada día, cada día Y mantener este amor nuestro, de caricia viva De caricia viva Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tu a mi vera Aromas que me dieran, nada me consuela Solo un beso tuyo, tenerte cerquita, senté tu a mi vera Somos como el aire, somos como el viento Venimos de la India, sentimos flamenco Yo vengo de una tierra, que bonito está el cielo Eres huele a tomillo, a cana, el romero Delantada en un aire, porquilla ya en mi pelo Ay, la ley, la ley, la ley, la ley Dame tu beso Ay, la ley, la ley, la ley, la ley De caramelo Quítalo, 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 suerte Canto, portando tu favor, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando con el cual, con el cual Quítalo, 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 suerte Canto, portando, con el cual, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando e bailando con el cual Ere, soy papá, choco, juño, cantamos Con el cual ¡Gracias! 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 Siente todo lo que haga, y esa niña bonita, que se llama Liumara. Mira que te quiere, la Carmen y el Rafa, pero que bueno y claro, la Angelita y el Rana. Que alegría de familia que es, de buena rama, buena ciudad. La familia Los Pereíles, y de la pueblo gitano, y el Calde de Valencia, que es como los paños. La familia Los Pereíles, y de la pueblo gitano, que Dios me lo bendiga, los bloquea con su mando. Ahora se paren, ahora me toca hacer esto, mira, díselo, por camino. Ya sabes mamá mil, te saco del control de baño y sudor, un miedo toda la noche, tú quieres salir. Si te hundo este ritmo, hasta que salga el sol. Ye, 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 dime qué pasó, cuando salgo se siente la presión, y los gitanos a mí me dicen que le metas son. Un valenciano, la revolución, y esto pa' que baile, pa' que goce, pa' que los gitanos mueva la escadera. Para la familia de los perejil, que ganas de bandera. Tú eres un rumbero, tú eres un reggaetonero, llámalo como tú quieras, tú no lo cuero, como un salsero. Con lo que a mí me dicen parcero, en Puerto Rico nunca te está bueno. Los dominicanos me dicen bacano, ah no, que le canta los gitanos. Los guanquillos pa' la lola, ye, ye, le canta los valencianos. Una vez más, mami, que saco de control de baño y sudor, un miedo toda la noche, tú quieres salir. Si te hundo este ritmo, hasta que salga el sol. Una vez más, mami, que saco de control. Tú quieres la rumba, porque tú quieres la salsa, porque yo sé lo que quiere la vida y un bará. Una vez más, mami, que saco de control. A su madre, la lola, que no anda sola, siempre controla a su hija, la grande, la tonta, la pequeña, la lola. La vez más, mami, que saco de control. Yo le canta los gitanos, como niños pa' la lola, ye, ye, le canta los valencianos. La vez más, mami, que saco de control. Pa' que la quita, no mueva la cadera, para la familia de los perejil, pájano de bandera. La vez más, mami, que saco de control de baño y sudor, un miedo toda la noche, tú quieres salir. La vez más, mami, que saco de control. La vez más, mami, que saco de control. Amén. Flamenco. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días